¿Qué es la diversión humor, diversión y productividad? ¿Creemos que el humor y la diversión realmente hace que las personas sean más productivas en las organizaciones? Sí, estamos seguros, científicamente probado. Durante esta tarde os voy a dar algunas claves para que nos demos cuenta de la importancia del humor en nuestra vida. Por supuesto en las organizaciones, en el mundo, pero en nuestra vida en general. El primer dato que os voy a dar, como sabéis, yo vengo del sector de la publicidad, con lo cual el primer dato que os voy a dar son los estudios que hay al respecto de las campañas publicitarias. Dentro de la publicidad, obviamente, lo que se quiere es captar la atención del consumidor, que nuestro producto se quede en la mente del consumidor. ¿Y cuáles son los anuncios y las campañas publicitarias que lo consiguen? En primer lugar, los anuncios de sexo. Y en segundo lugar, los anuncios con humor, por este orden. Pero como hoy no vamos a hablar de sexo, solamente vamos a hablar de humor, quizás en la próxima charla veamos la importancia del sexo en la productividad de las empresas y la importancia del sexo en la productividad en nuestra vida. Seguro que todos recordáis muchos anuncios de humor. Uno de ellos, seguro que lo recordáis, es el del niño, que se tiene que disfrazar de captor. ¿Lo recordáis? Porque tiene que hacer una obra de colegio. Entonces os lo voy a poner, y simplemente yo creo que con la música lo vamos a recordar todos. Si puede ser y si no. No puede ser. Bueno, lo recordamos todos, ¿no? Mamá, mamá, me tengo que disfrazar de captor. La mamá se queda toda la noche preparando el disfraz y al día siguiente el niño va cantando. Voy de captor, voy de captor. ¿Lo recordáis, no? ¿Sí? Bueno. No sale el vídeo, por lo cual no lo puedo poner. En segundo lugar, pues todo esto me ha salido mal, me gustaría comentaros la importancia del humor, digamos, la relación que hay entre el humor y la productividad en las empresas. Cada vez que sonreímos, que hacemos el gesto de sonreír o de reír, movemos 40 músculos de la cara. Hacemos el mismo esfuerzo y gastamos las mismas calorías que están 15 kilómetros en la bicicleta. No solamente eso, sino que además nos relajamos. Y además cuando nos reímos y sonreímos, generamos un tipo de endorfinas que nos ayuda a recordar mejor todo lo que está ocurriendo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los líderes, los directivos, cuando tienen que resolver un conflicto, lo hacen a través del humor. Por lo tanto, si lo hacen a través del humor, resuelven ese conflicto, hablan con la gente, las personas de la organización, los trabajadores, siempre van a recordar cómo se ha resuelto ese conflicto. Y siempre lo tendrán en su memoria y pondrán imitación. Entonces, de nuevo volvemos a la importancia y la relación entre el humor y la productividad. Y últimamente en las organizaciones, y hay una corriente social que dice que el humor es un tema muy serio. Es un tema muy serio. El último ejemplo que os voy a poner es nuestro club, nuestra organización Todos Másters. Todos sabemos los manuales avanzados. Y si recordáis, hay un manual avanzado que es el de temas de humor. Que, por cierto, es uno de los más complicados. Y siguiendo esta línea, si recordáis los concursos, solamente hay un concurso de manual avanzado, que es el concurso de humor. El resto de los concursos son table topics, evaluaciones o en general discursos. Pero solamente hay un discurso, solamente hay un concurso, que es el de humor. Esto quiere decir que las personas que comunican con humor son mucho más efectivas. Y de hecho, cuando vamos a un curso básico, o leemos cuáles son las claves importantes para comunicar, siempre nos dicen, intenta introducir una nota de humor al principio o al final. De nuevo vemos la importancia del humor en las organizaciones, en nuestra vida, en Todos Másters, en las presentaciones. Con lo cual, yo os diría a partir de ahora que nos olvidemos de la operación bikini, que ríamos y sonriamos constantemente, que cuando tengamos que elegir un manual avanzado, elijamos el manual del humor. Porque es el más difícil, pero seguramente el más efectivo para comunicar. Y ahora tenemos tres minutos para hacer preguntas. ¿Qué es lo que has dicho de la bici? Es que cuesta mucho creerlo, pero hay algo que cuesta. Sí, sí, sí. De hecho, cuando nos reímos, o incluso hacemos el gesto, no hace falta de irse, hacemos el gesto de reírnos, se utilizan 40 músculos, y es cierto que dicen, durante un rato, si haces así, seguramente, pero durante un rato, es como estar 15 minutos en una bici. Hay hechos científicos constatados, porque ahora mismo el tema del humor, como os he dicho, es un tema muy serio, con lo cual, se tiene muy en cuenta para todos. ¿Realmente se ha medido la diferencia de productividad entre empresas que utilizan el humor, o la diversión, como parte de su programa, o de su cultura y otras? ¿La productividad de la empresa está comprobada, de verdad? De hecho, sí. De hecho, me refiero a tu speech, de la semana pasada, cuando estabas hablando de la eficiencia en las reuniones, de rapid, etc. Muchas reuniones, ahora, van mucho en la línea de, vamos a hacer las reuniones de pie, y además, vamos a intentar meter algún signo de humor, y de gracia, porque al final, la gente, cuando está en estas reuniones, lo que hace, al incorporar temas de humor, que cuando hablamos de humor, no estamos hablando de cachondeos, me refiero, no estamos hablando de, como farse de alguien, sino que estamos hablando de buen ambiente. Entonces, lo que hacen es introducir técnicas de humor para que las reuniones sean mucho más eficientes, y ahí es donde empezó todo, cuando alguien empieza a decir, este es el tema del día, introduce un tema de humor, ahí es donde empieza realmente a darse cuenta de la eficiencia, y de la importancia del humor, y el buen talante en las organizaciones. Pero hay hechos constatados y cada vez más, cada vez más. De hecho, esta plataforma que os he comentado, UDIPRO, humor, diversidad, diversión y productividad, hay muchísimos casos al respecto que podéis, que podéis vosotros, mirad, UDIPRO, humor, diversión y productividad. También hay algún artículo de nuestros clubs. ¿Cómo puedes hacer en cualquier organización para que no se confunda el humor con el cachondeo? Porque muchas veces hay un límite que es muy difuso, y según con quién estés tratando o cómo estés tratando, puedes pensar que estás de cachondeo y no que estás trabajando. Yo creo que eso depende de la madurez de los directivos. Cuando uno es capaz de reírse de sí mismo, si tú eres el primero que eres capaz de reírte de ti mismo, puedes dar ejemplo desde los límites, puedes dar ejemplo para que el resto de la organización lo haga. Pero depende mucho de la madurez de los directivos. Sin duda alguna. Entonces hay que educarlos de alguna manera y bueno, hay estudios y pequeños cursos al respecto. Incluso situaciones, más que cursos, yo diría situaciones donde manejarlo. Bueno, te voy a preguntar si recomendarías algún programa de televisión que ayuda a estimular el sentido del humor. No conozco ningún programa de televisión. Esta plataforma, que yo creo que por ejemplo Joaquín sí la conoce, incluso escribe, de verdad que tiene muchísimos ejemplos prácticos del día a día y nos orienta mucho en esa línea, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Gracias.